12, 11 minutos del mediodía, vamos a ver las noticias que rompen el celofán y vamos a darnos cuenta de cómo está la cosa en Caracas. Karen Aranguibel. Ciudadano, bastante complicada la situación en Caracas, ya prácticamente día y medio de fuertes enfrentamientos, sin duda el Coqui mantiene horrorizada todo lo que es la cota 905 y los alrededores y sigue la situación grave, incluso ya tenemos interacción tanto en la mensajería de WhatsApp como en la mensajería de la plataforma YouTube y la gente nos está diciendo que continúan los enfrentamientos y los disparos. Tenemos un tuit que yo acabo de rescatar acá en las redes sociales que es del reportero de la cadena NTN24, Luis González Pérez, y él pone un video bien corto pero bien particular en donde dice, bandas del Coqui, Harvey y Bumpy mantienen tiroteo contra funcionarios del CICPC en Quinta Crespo. La policía no ha podido responder el fuego, mire cómo corren debido a las órdenes superiores. En otro mensaje que tiene este hilo en tuit dice, las balas de fusiles impactan cerca de las comisiones del CICPC. Una situación bastante preocupante, mire eso, ciudadano. ¿Quién gobierna hoy Venezuela? Esa es la pregunta que me gusta. Es la caricatura de... Viedo, completamente, completamente. Pero vamos entonces a rescatar qué es lo que está haciendo noticia y qué es lo último que se sabe de la cota 905. Ya hoy se registra una persona fallecida, esto se suma a cuatro fallecidos del día de ayer. Tenemos información que esto ocurrió en la avenida Victoria de Caracas, no se tiene la identificación de la persona, aparentemente quedó en el fuego cruzado en medio del enfrentamiento y bueno, el video que además lo tenemos en nuestras redes sociales es bastante impactante. También reportan tres heridos por balas perdidas en el transcurso de la mañana de este jueves 8 de julio y además de esto todo comenzó, las detonaciones, el enfrentamiento, pero los delincuentes son tan osados ciudadanos que además se dieron a la tarea de quemar una gandola en el túnel del cementerio. Hay muchas vías que están en este momento bloqueadas en la ciudad de Caracas y están pidiendo tanto las autoridades como incluso los periodistas que están haciendo un trabajo extraordinario y muy, muy valiente con el tema del registro de estas informaciones que no usen las vías que conducen a la cota 905, Quinta Crespo, el cementerio. Todas esas vías están completamente bloqueadas y están en un fuego cruzado bastante importante y por eso están pidiendo que usen vías alternas. Además de eso, Ciudadanos, vale destacar que después de casi día y medio de este suceso que mantiene horrorizada y en zozobra toda la ciudad capital, apenas la ministra del régimen Carmen Meléndez aparece en las redes sociales para decir que según ella, sus héroes por la paz están haciendo todo lo posible por luchar contra los grupos estructurados de la delincuencia organizada, así les dice. Grupos estructurados de la delincuencia organizada. Sí, sí, sí. Ella cree que poniéndole más adorno en la gente le va a creer un poco más, pero lo acabamos de ver en el video que los grupos estructurados del 6CPC corren tras la balacera que tienen las bandas del Coqui, del Vampi y de todas estas bandas que tienen tomada la ciudad de Caracas completamente. Esto es una situación, en YouTube ya tenemos mensajes en donde nos siguen reportando, por ejemplo, el señor Luis Gómez nos dice, buenas tardes, el tiroteo en el paraíso es horrible. Nos escriben también desde Aruba que tienen familia en Caracas y tienen información sobre lo que está ocurriendo, dígame. Precisamente, tenemos un video desde una ventana y se puede observar, esto ocurría a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, no eran pajaritos, eran tiros limpios. Ciudadanos, y eso es lo que viene ocurriendo desde ayer, final de la tarde aproximadamente, cuando comenzó este fuerte enfrentamiento y que no ha parado durante toda la noche. Las redes sociales, todas las tendencias de las redes sociales en Venezuela hoy tienen que ver con el tema de lo que está ocurriendo en la ciudad de Caracas, en la cota 905 y todo lo que se ha generado alrededor de esta noticia que mantiene, como les digo, todavía en este momento en desarrollo los enfrentamientos en la ciudad de Caracas y mantienen en zozobra a miles de personas que viven en los alrededores de donde están sucediendo estos enfrentamientos. Pero nos vamos a Estados Unidos, Ciudadanos, donde también hay noticia. Tenemos que, lamentablemente, la cifra de fallecidos por la tragedia de Sorsife se ha elevado hoy a 60 víctimas fatales. Ya las autoridades dieron el balance de la mañana de hoy, han dicho que se ha elevado a 60 las víctimas fatales, pero además de eso, bueno, ya se habla desde ayer, lo dijeron en la tarde, que no hay probabilidades de que se consigan sobrevivientes, sino que poco a poco, lo decíamos temprano nosotros, se va a ir sumando esta lista de víctimas de esta tragedia, que, bueno, enlutan a la Florida y al resto de la nación por lo ocurrido en este lugar. Y en Haití, Ciudadanos, luego de ayer del atentado contra, el asesinato contra el presidente de Haití, lo dijimos temprano, la esposa del presidente de Haití fue trasladada acá a la ciudad de Miami, está en el Jackson Memorial. Fue trasladada precisamente cuando estábamos al aire. Justo cuando estábamos al aire, anunciaron que le iban a trasladar en la tarde, ya llegó a la ciudad de Miami, está siendo atendida, sigue hospitalizada, con diagnóstico reservado según el último parte médico. Y lo último que se sabe sobre el tema de Haití, Ciudadanos, es que las autoridades mataron, asesinaron, ultimaron a cuatro de los mercenarios, como ellos lo han calificado, que estuvieron en este grupo comando que entró a la casa del presidente de Haití. ¿Se demostró la nacionalidad? No, todavía no han dicho nada de eso. Eso sigue siendo, está todavía entre dichos que hablaban de venezolanos, colombianos y haitianos dentro de este grupo comando. Yo tuve la oportunidad de ver esta mañana la frontera, tiroteo en la frontera de haitianos que están tratando de ingresar a la República Dominicana. Sí, porque recuerde que inmediatamente después de lo ocurrido, ayer en la mañana cerraron la frontera por todo... La militarizaron. Exactamente, por la militarizaron. Pero además de esto, se va a saber pronto sobre este tema, porque detuvieron a dos personas vinculadas con este grupo comando y deben estar en los interrogatorios de rigor para conocer mucho más detalles y por supuesto en las próximas horas seguramente se va a saber algo de esto. Sobre el tema de Haití, ayer Estados Unidos hablaba de que a pesar de lo ocurrido era pertinente continuar con el proceso electoral que está pautado para este año y que ellos abordaban o apostaban a que esto se diera de esta manera. Y en el caso de la región, hablando de un tema que tiene que ver con muchos países de la región, un ciudadano, hoy Brasil asume la presidencia del MERCOSUR. Ya se hizo el acto, Argentina le entrega al presidente de Brasil la presidencia del MERCOSUR justamente y todo hay un revuelo por el tema de Uruguay que ha firmado acuerdos fuera de los convenios del MERCOSUR y bueno, eso van a tratar de dilucidarlo el día de hoy. Yo no sé si se dan cuenta, ustedes pueden apreciar el desorden internacional que hay. Para bien o para mal, pero hay un desorden. Es decir, había un cierto orden y prácticamente hoy en día por la libre. Hay un video que me impactó muchísimo de la televisión española, se me olvidó decirte lo, Yandri. Está el presidente del gobierno español, de visita, a ver si la memoria no me falla, creo que era en Ucrania y en ese momento se desmantela donde están hablando porque hay un vuelo de un MIG no identificado. En toda la televisión española lo pude ver esta mañana. Ciudadanos, otra noticia que es importante destacar y justo acaban de colgarle en las redes sociales varios colegas periodistas es que el fondo COVAX ha confirmado que ya Venezuela completó el pago justamente de los compromisos financieros que se tenían para que llegaran las vacunas a Venezuela y en los próximos días se sabrá cuando llegan las vacunas. Ok, ya cayeron a un lado las mentiras de Maduro, ¿no? Porque no podía, etcétera, que lo tenían bloqueado. Ok, ahora vamos a ver qué tipo de vacuna es. Me atrevo a adelantarle que no va a ser Pfizer, esto, aquello, que va por la cubana. Bueno, es que ellos dicen que siguen en el plan de comprar las más de 12 millones de dosis, que eso asciende a un monto de 540 millones de dólares y la están comprando mucho más cara de lo que cuesta en el mercado de la Pfizer o la Moderna. ¿Tiene algo más o mando a la pausa? Vamos a la pausa, Ciudadanos. Breve pausa y vamos a una entrevista. Tenemos dos entrevistas muy interesantes el día de hoy. Vamos a la primera de las entrevistas. Breve pausa. Llévatelo. ¿Y el negro? ¿Qué de la vida el negro? Llévatelo. 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 Gracias por ver el video.